Que diferente es hablar de lo que sientes Y ahora se que no me dijiste la verdad No lo entiendo y sigo aquí Esperándote, perdelo más de otra vez Me quedo pegado el tiempo, riendo que va a volver Pero yo me envejezco Me gusta de un daño perfecto Y el cielo despierta por ti Yo sí encuentro los daños y el tiempo Que pasé por quedarme junto a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta de un daño perfecto Y el cielo despierta por ti Yo sí encuentro los daños y el tiempo Que pasé por quedarme junto a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perfecto Y ahora se despierta Por ti Te siento a todos los daños Y el tiempo Te pasa por quedarte Junto a ti